Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este es el Kraken, la casa del equipo de Mazatlán, que esta noche se presenta como local, enfrentando nada más y nada menos que a los rojos del Toluca, del señor Martino Eli. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tentáculo tan grande, señor Medrano? Medio campo, el visitante va con Sierra Fernández y Baeza. Adelante estará jugando Camilo, Igor Nogueira y Vargas. Moreno, Meraz, Intriago y Benedetti, los futbolistas que buscarán darle dinámica a la ofensa. Así lo hace y comienza el chorizo power moviendo Toluca. Cuadro local, arranca con velocidad, mete el cuerpo y luego con el impacto de larga distancia. Ah, con razón. Viene la pelota, atención, está el primero, sale García, tapa la jugada de Sosa. Lo convenció porque trajo a Guzmán, un hombre que a él, ay Dios mío, un hombre que a él conoce. Ganaba Hipster, luchan todos, intentaba Fernández, Álvarez, pedía falta, Hipster se vuelve loco, ¡Ah, caray! ¡Penal! 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 Si hacen la revisión es penal. Si la revisan es penal. Llega la pelota primero Fideo, el ataque de Vargas es a destiempo. Pues Vargas viene con ganas, llega Vargas, impacta la pelota, pasa cercano. Entonces el Hipster la dejó para que venga Fernández, mete un tiro centro violento. Pavanegas, rebote, Padilla, ¡palo! ¡Aquí está Sosa! ¡A un lado! Empezaron a bombardear el arco de García, no lo puede creer, Peñat, San José. Todo surge de una jugada en donde Hipster sigue sin levantarse. Y siguen arriesgando los jugadores. Es increíble que no hay una voz de mando en el terreno de juego que hable fuerte. Dale García, no hay toque dentro del área. Aguantan tres, cuatro, están tratando de meterse. Está el primero, el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡De Mazatlán! Apareció bello fútbol en tus manos, Terzel. Horripilante lo de Canelo, destrozando en el medio campo cuando venía solo. Un impacto, digamos, a media altura, que termina en jugada de gol para Benedetti. ¡Ahí está! En el fondo García recostando. Recostando muy bien, aguantando, ¿no? Se quedó a medio camino un poco y Benedetti solo la pudo tirar por arriba. Se la quiso, trató más bien de tirársela por arriba. Como la engancha de inglesa sobre la marcha. Seguito, tremenda jugada técnica por parte de con Rodríguez. Lo van buscando ahí la tensión. Con esta la va a bajar dentro del área. Llega Rodríguez, ¡impacta! Ahí está Biconi. Este es Camilo, la organiza bien Toluca, la tiene Guzmán. Guzmán, ahora veremos a Fernández. Fernández puede ser el empate. Canelo, media vuelta, gol. ¡Gol! Del Toluca apareció Canelo, fútbol en tus manos, Terzel. Y apareció en la zona en donde siempre tiene que aparecer. ¡No en la maldita banda! ¡En la banda es una banda! ¡Es una banda! ¡Eso no existe! Canelo, adentro del área, papá. ¡Allá arriba! ¡Allí! ¡Allí! Los días que le quedan a Mazatlán. Sosa perdió la cabeza. El centro va al primer palo. Muy flojo, muy inadecuado. Se concretará repetición por el córner. Es lo que pide Fernández. Marcias dice, vamos para la esquina. Avicón y no lo puede creer. Piden bola, ¿sabes cuánto te la hizo? Parece, Martín. Mira, la pelota ya está en movimiento. Y como que van luchando por la posición, ¿no? Y lo va a revisar. Lo va a ir a revisar también. No, no, no. Se lo has hecho casi tantas veces en tu carrera. Mira, ahí te va. Penal. Penal, claro. Veremos a Fernández. Va contra Biconi. Esa atención. Se observan los charrúas. El disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Toluca! ¡Fútbol en tus manos, Tercel! ¡El gol es de Biconi! Sí, le pegó Fernández. La metió Biconi. Te dio miedo. Te sentiste frío. Te sentiste frío.